¡Suscríbete! En uno de esos videos, no sé si recuerdan Les dije, bueno les enseñé el video Que se lo voy a poner más adelantito Y les dije que si querían que hablara de Apalacha Bueno, creo que así se pronuncia Que es un área De Estados Unidos, donde pasan un montón De cosas, porque es un área muy muy grande De bosques, montañas y demás Entonces hay mucho O sea, mucha tela de dónde cortar Sobre ese tema, y les pregunté Que si ustedes querían que les trajera como Pues algo, una investigación De ese tema, de esa área Y ustedes me dijeron que yes Entonces bueno, aquí se las traigo Y créanme que esto que les voy a traer Solamente es como que lo más popular Hay un montón de cosas, de verdad El video se haría eterno Pero en fin, eso es básicamente lo que vamos a estar Viendo el día de hoy, está bien interesante La verdad, a mí este tema me encanta Pero bueno, pues antes de comenzar Recuerden suscribirse para que sean parte De la familia Fantasmita, para que cada que yo suba El video, pues YouTube los notifique Y aquí les voy a poner como es que tienen que tener La campanita de notificaciones, para que cada que Yo subo a, pues ahora sí te notifique Si no lo tienes ahí donde dice todas Te va a llegar una sí, una no, o no, nada O sea, todo está raro, así como lo vieron Y aquí van a estar apareciendo mis redes Instagram, Facebook, TikTok y Twitter Ok, en todos lados estoy activo Estoy subiendo cositas Y pues, ¿qué les parece si comenzamos De una vez con este video? Porque les digo, está larguito Y está muy interesante Así que adelante con este video Ok, fantasmitas Entonces, vamos a estar hablando Sobre, les digo, los Apalacha O como lo marca aquí la traducción de Google Región de los Montes Apalaches Ok, que aquí dicen Apalacha es una región cultural En el este de los Estados Unidos Que se extiende desde el nivel sur Del estado de Nueva York Hasta el norte de Alabama y Georgia Es decir, que les digo, es como un área de bosques y así Y pues abarca varios estados Les digo, porque es una zona No es como que un estado o cosas así O sea, una ciudad, no Es un área más bien Y pues, les digo, hay como muchos bosques Montañas O sea, hay pura naturaleza Y entonces, en esa área Pasan muchas cosas Porque les digo, o sea, los bosques siempre es Se me hace a mí como Algo muy misterioso Lo que pasa allá adentro Hay un montón de cosas Que a lo mejor uno ni siquiera se imagina Y en el video Que les estaba mencionando al principio Aquí les voy a poner el video Para que ustedes lo recuerden Que se ven unas criaturas extrañas Y se ve que pues Quien está grabando este video Es como un guardabosques Y dice Ah, pero te acuerdas que vives en Apalacha Y no pasa nada Porque se supone que ese tipo de cosas Son seguido Y también se supone Que tienen como varias reglas Que algunos dicen reglas Y otros dicen que son puras supersticiones Pero igual Una de ellas es que Ya que se oscurece Uno se tiene que encerrar en su casa Con puertas y ventanas cerradas Pues, ¿por qué no lo voy a hacer, verdad? Otra es que no tienes que entrar a los bosques Ya sea, ya estando Pues, les digo, oscurociendo O de noche Y la otra es que no sirves en el bosque O sea, tiene un montón como de estas reglas Así extrañas Pero todo esto, ¿por qué va? Híjole, esta historia De esta zona Tiene algunas zonas de 1700 Otras de 1950 Tienen mucho, mucho tiempo Entonces, aquí les voy a traer Unas de las más, les digo, más Más fuertes, más populares Entonces, la primera es Sobre la bruja Bel ¿Ok? O sea, Bel es como su apellido Y aquí va a estar una imagen De que aquí es como una zona turística Pero, pues, tiene una historia de fondo Dice aquí que es una de las leyendas Pues, más populares Y todo empieza Todo se centra Alrededor de la familia Bel Entonces, la bruja Bel Que se supone que su nombre original Era Kate Batts Se enteró de que su esposo Que se llamaba John Bel Ya ven que allá como que adoptan El apellido del esposo Él estaba poniendo los cuernos Y como ella era una bruja O sea, hagan de cuenta Le pone el cuerno Y su esposo ya hasta estaba viviendo O sea, con la otra mujer Con la amante Entonces, ella como era Pues, una bruja Dicen que todo comenzó Cuando ella Es decir, la esposa Se le aparecía al amante Así como transformada en animal A veces era como En forma de perro O a veces era como Un pájaro Los estuvo como molestando Desde 1817 Hasta 1821 En ese lapso Tuvieron ellos dos O sea, su esposo y la amante Una hija que se llamaba Betsy Entonces, la bruja Bel Es decir, la esposa original Se centraba mucho en ella Entonces, como que entraba A su casa Y la rasguñaba La golpeaba Le quitaba las sábanas De su cama Y John Bel El esposo Ya desesperado Como pues De esta violencia Que estaba sufriendo Su bebé Le contó Toda la historia Y todo lo que estaba pasando A un amigo suyo Que se llamaba James Johnson Entonces James Que estaba como Más ligado O sea Lo espiritual Y todo este rollo Pues le llamó Mucho la atención Y lo que hizo Fue hacer como Un campamento Afuera de la casa De los Bel Básicamente como Para estar cuidando Si era cierto Que se acercaba Alguna criatura Y pues Él estarlos cuidando Bueno Obviamente Entonces llega la bruja Y les O sea Ahora sé que les metió Como una golpiza O sea Los lastimó mucho Que más bien Todos los hombres Que llevó Andrew Jackson O sea El amigo Ya le rogaban Que por favor Los dejara irse A su casa Porque ya estaban Como muy asustados Entonces Unos años después John Bell Que era el esposo Muere misteriosamente Pero aún así La bruja continuaba Como ya saben Molestando A su familia Incluso Pues la hija Ya estaba grande Ya estaba comprometida Y la bruja La obligó A que rompiera Su compromiso Con su novio Que se llamaba Joshua Y después También Desapareció Se dice que Siguió molestando A la familia De John Bell O sea Todos los descendientes Hasta 1935 Y como les digo Esta zona Es una de las más visitadas Porque pues Todo el mundo Estaba como Esperando ver A la bruja Y dónde ocurrió Todo esto Ahora Vámonos a la siguiente Que es pues Pie grande ¿No? Muchos de los avistamientos Que han sido reportados De pie grande Han sido en Estados Unidos Y sobre todo Concentrado En esta área Incluso tienen un mapa Donde tienen marcado Todas las Sí pues Todos los lugares Donde se ha tenido Algún avistamiento Pero las primeras veces Que hubo reportes Sobre pie grande Fueron en 1958 O sea Tiene muchísimo tiempo Originalmente Ellos creían Que era Como alguna otra cultura Como de Pues sí Personas salvajes Que vivían en el bosque Hasta aquí Poco a poco Se descubrieron Estas huellas Gigantes Y es ahí Como que van armando Todo el rompecabezas O sea Que no era Como una Una cultura Una raza De personas Sino que más bien Era una criatura Ya que todos Los avistamientos Eran más o menos Lo mismo Que era una criatura Pues grande Peluda Que movía mucho Los árboles grandes Y así Pero imagínense En los años De 1950 Que fueron Cuando empezaron Con los avistamientos Obviamente No había internet Ni muchos medios De comunicación Como para esto Ser viral Y que una persona Como que dijera Lo mismo que la otra Porque lo escuchó No Eran muchísimos avistamientos En puntos diferentes Donde decían exactamente Lo mismo Entonces eso es lo que Llamaba la atención Y esta leyenda Es tan tan fuerte Que incluso tienen Un festival Llamado El festival De pie grande Que lo celebran Pues anualmente Ahora Vámonos con la siguiente Que es Uno de los misterios Más grandes Porque pues nunca Han podido ver Por qué está pasando esto Y son las luces De la montaña Brown Y les digo Este es un misterio De las montañas Que jamás Han podido resolver Porque Las personas locales Y los turistas Han Dicho Que han visto Como orbes De luz Así como Pues muy muy brillantes En colores Azul Blanco Naranja Y rojo Que están como A 15 pies Más o menos De la tierra Que serían como Unos 5 metros Aproximadamente Y siempre están En el área De la montaña Brown Ahora la leyenda Va que hace muchos años Hubo como Pues una Una batalla ¿No? Ahí Y entonces Muchos de los guerreros De la gente Que vivía ahí En la montaña Pues los hijos Esposos Hermanos Eran los que Iban pues A pelear Y hubo muchas muertes Entonces Las esposas Hermanas Hijas Iban a buscar Como a su familia De noche Y ellas eran las Que llevaban las antorchas Y pues así Como haciendo luz Y dicen que las luces Que se ven Que han reportado Son como los espíritus De estas mujeres Que pues siguen Buscando A su gente querida El primer avistamiento Se registró En 1771 O sea Hace mucho tiempo Y esto sigue pasando Después del primer avistamiento Hubo ya muchas personas Que decían lo mismo Que estaban viendo lo mismo Porque generalmente Se ven de noche Y muchas veces Después de que Haya llovido Que si puede ser Como algún fenómeno Que el agua La luz No tengo idea Pero que curioso Que están en medio del bosque Así en una montaña Y a 5 metros del piso Pues Pues está un poco raro Ahora Este es otro Que se llama El monstruo De Flatwoods El primer avistamiento De este monstruo Fue en 1952 Porque Unas personas Estaban en Flatwoods Que es como Pues un pueblito De ahí De esa área Y estaban jugando En una escuela De ahí Cuando Vieron que una luz Pasó en el cielo Y vieron como Que se estrelló En algún punto Entonces estos niños Van y le dicen A sus papás Oigan es que vimos Una luz Y se estrelló No sé qué Los papás Ok salen Al punto Donde los niños Habían dicho Que se había estrellado Pues para investigar Qué era eso Y ahí es Cuando ven Una criatura Dicen que De 10 pies Más o menos Que estaba así Como que desprendiendo Una luz roja Que tenía las manos Como chuecas Y una cara También como que Brillaba color verde Y levitaba Del piso Cuando la criatura Los ve Hizo una especie De gruñido Y las personas Pues se fueron corriendo Obviamente Esta criatura O sea El avistamiento De esta criatura Llegó a las noticias Locales Nacionales E incluso Una vez Se involucró Pues Las fuerzas aéreas De Estados Unidos O sea Fue algo muy grande Esta es otra Que me encanta Ya que es La gente De los ojos De luna Ya que se dice Que en los bosques Hay como una tribu De humanoides Porque no es como Una raza humana Son como humanoides Que son de piel Muy pálida Así como Bajitos Con barbas Y con unos ojos Muy muy grandes Color azul Y se supone Que sus ojos Son muy sensibles Al sol Por eso solamente Salen de noche Y por eso es que Les dicen ojos de luna Se supone que viven En las cuevas Y pues solo salen De noche Ya que además De que sus ojos Son sensibles A la luz del sol También los hace Más débiles Y ellos no son Considerados como Monstruos o criaturas Sino simplemente Una raza humanoide Yo creo que este Muchos de ustedes Ya lo conocen Que es el Mothman Ya que esta criatura La primera vez Que la reportaron O sea De un avistamiento Fue en 1966 Unas personas Reportaron Una extraña Forma humanoide Que volaba Que tenía Unas alas enormes Y ojos que brillaban Color rojo Y que esta criatura Estaba siguiendo su coche Ellos primero pensaron Que era como Un ave Muy grande Pero después Empezaron Más y más Y más Reportes De avistamientos Incluso En diciembre De 1967 Se cayó Un puente Y de hecho Le echaron la culpa A Mothman Porque se murieron 46 personas En ese accidente Y decían Que antes de que Todo esto ocurriera Vieron a Mothman Que andaba por ahí cerca También tienen Su festival especial Para esto Celebrado en septiembre De todos los años Este es otro Que me encanta También se llama El gato Wampus Incluso tienen aquí Como una estatua Que le hicieron Véanla bien Se supone que es como Un gato montés Como un lince Pero la diferencia Es que su piel Es como amarilla Como entre amarilla Dorada Tiene seis patas Y unos ojos Muy grandes Color amarillo La leyenda dice Que esta criatura Más bien Es una mujer Que fue maldecida Por haber presenciado Una ceremonia Que no debió De haber visto Entonces le digo Le echaron esta maldición Y se convirtió Mitad Como en este gato Y mitad mujer Y esta criatura Es extremadamente peligrosa Porque está enojada Por lo que le hicieron Entonces como que Ataca a todo mundo Además de que Se sabe parar En las patas traseras Y usar sus poderes Sobrenaturales Para volver a sus víctimas Pues locas Básicamente Y bueno fantasmitas Estas han sido Algunas criaturas Que se ven ahí Entre otras O sea Hay muchas cosas Créanme Demasiadas Y conforme va Avanzando la tecnología Pues obviamente Hay más herramientas Para que uno Grabe este tipo de criaturas Y es cuando salen Estos videos extraños Pero bueno Espero que les haya gustado Mucho este video Les mando muchos besos Y nos estamos viendo Al siguiente Les mando mil besotes Bye Chau Chau